Como se puede mover, es libre, significa que convierte a este material, al óxido ferrozoferrico, en ferroeléctrico. Porque puede conducir corriendo. Sería una especie de semiconductor. Por eso se explica dentro del semiconductor. También posee propiedades magnéticas, que es lo que me estás consultando vos. ¿Por qué propiedades magnéticas? Entonces, si hablamos del momento de spin, dentro de lo que es propiedades magnéticas que ustedes han visto, es la 2. El momento de spin del hierro más 3 en los sitios tetraédricos se va a cancelar con el momento de spin del hierro más 3 en los sitios octaédricos. En cambio, el momento de spin del hierro más 2 en los sitios octaédricos se mantiene alineado, no se cancela. Y debido a eso, se considera que es un material que tiene propiedades magnéticas. Debido a que el momento de spin del hierro más 2 está alineado, no se puede cancelar. Todas estas propiedades magnéticas tienen mucho que ver con la magnética. Después, les hablé después de todas las otras propiedades, como es las otras estructuras, ya las hemos visto. Ahora voy a hablar un poco de los silicatos, porque necesito enfocar lo que es la parte de vidrios y demás. Es un tema muy, muy intenso, entre comillas. Yo he tratado de, ustedes tienen el apunte, fíjense que tienen el apunte. Eso es de salvo a la vida, antes no estaba ese apunte. El año pasado estuvo, ahora lo arreglé un poco, le agregué más vídeos. Es importante, respectaros. Pero es importante que ustedes ya lo tienen en el apunte, en general. Entonces, como les cuesta tanto llegar a los libros, por ahí el cálister, que es muy bueno, lo pueden revisar. O el smil. El smil en propiedades es buenísimo. Es mejor que el cálister. Dentro de las cerámicas formadas por silicatos, sigamos, decimos que los silicatos están formados por silicio y oxígeno. El silicio y el oxígeno son los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Por lo tanto, forman parte de los suelos, de las tierras, de las arenas, las sillas, rocas. Y una de las características es que forma tetraedros. De tal manera que el silicio está en el centro de un tetraedro. Sería el silicio y los cuatro oxígenos. Todos tienen carga negativa. O sea que el silicio está en el centro de un tetraedro cuyos vértices están formados por los átomos de oxígeno, por los que son ese oxígeno. Sería silicio 2 en la fórmula química. Perdón, silicio, oxígeno 4. Esta carga negativa me indica que cada ion, cada oxígeno requiere de un electrón extra para formar una estructura en cambio. O sea, ¿qué es lo que requiere? Requiere unirse con otros tetraedros. Generalmente, en vez de una estructura cristalina de silicatos, decimos que en vez de hablar de un ordenamiento de átomos, hablamos de un ordenamiento de tetraedros en forma regular y simétrica. La servilla unidad, en este caso, no es un cubo, sino que es un tetraedro que se va a repetir. De acuerdo, fíjense, de acuerdo a la cantidad de oxígenos que son compartidos con tetraedros adyacentes, la estructura puede ser bidimensional o puede ser tridimensional si todos los oxígenos son compartidos con los tetraedros adyacentes. O sea que puede formar un retículo tridimensional. Fíjense que acá, en el hace fundamental, el silicio oxígeno es covalente, que es fuerte y direccional. Entonces, es bastante importante saber que es bastante duro el silicio oxígeno. Ahora, también pueden haber cationes, presencia de cationes. Cationes aluminio, cationes calcio. Estos cationes lo que hacen es neutralizar la carga negativa de los oxígenos y, a su vez, asegurar un enlace iónico entre tetraedros. Enlace iónico, no enlace cualito, sino enlace iónico, entre tetraedros. Bueno, con respecto, en este caso, cuando hay un ordenamiento de tetraedros en forma regular y simétrica, se forman, por ejemplo, la cristobalita, que es una estructura ordenada, puede ser la tridimita, el quarcho, ustedes lo conocen como un cristal que es eléctrico, corresponde a un sólido cristalino formado por silicatos. Estas estructuras, las estructuras formadas por tetraedros, cuando hay ordenamiento de tetraedros, como en el caso de la cristobalita, tridimita o cuarzo, son estructuras bastante abiertas. Hay poco empaquetamiento atómico, o iónico. Entonces, tienen baja densidad. Lo que sí, como el enlace de silicio oxígeno, que es muy fuerte, hace que la temperatura de fusión sea bastante alta. Tienen altas temperaturas de fusión. A ver, antes de ver los laminares. Hay silicatos sencillos, por ejemplo, el silicato de magnesio. Ya lo habíamos visto dentro de las propiedades eléctricas, que es la fosterita. Que como no tiene iones alcalinos, es... No, no se me hace nada. Voy a utilizar los magnesios. Este es un sólido de tetraedro, pero puede tener dos magnesios. Dos iones magnesios. Habíamos dicho que esa fosterita tiene una baja pérdida eléctrica, porque no tiene iones alcalinos. Es bastante resistente. Eso es lo que habíamos calificado como fosterita. Después habíamos hablado, no sé si hablé de lo que era la porcelana en sí. Que tiene talco, tiene silicatos. Tiene feldispatos. Generalmente son mezclas de varios compuestos. Y es muy importante, en el caso de la porcelana, que esté formada por eso. La famosa porcelana, que es un material muy tradicional dentro de los cerámicos. Y que tiene propiedades eléctricas, pero no muy buenas. Por ejemplo, la porcelana, como tiene feldispato. El feldispato tiene óxido de potasio, por ejemplo. Tiene iones alcalinos. Tiene mucha pérdida eléctrica. Tiene baja rigidez dieléctrica. Pero generalmente es de bajo costo. Es de fácil fabricación. Entonces, a veces se equilibra una cosa con la otra. Depende del tipo de aplicación. Bueno, acá están los silicatos laminares. Bueno, esta es esta parte que me parece que no se puede hablar de la otra. A ver. Los silicatos laminares... Vamos a estudiar acá lo que es la arcilla. La arcilla es una estructura en láminas o capas. Los silicatos laminares tienen esta característica. Se forman láminas donde el silicio se une a tres oxígenos con enlaces covalentes. Y el cuarto electrón del silicio va a formar parte del enlace de Van der Waals. El enlace de Van der Waals con la segunda capa. Vamos a ver cómo está formada la segunda capa. Esta es una capa. Y esta es otra capa. Entonces, el cuarto electrón, que está libre acá de cada silicio, forma parte del enlace débil o secundario de Van der Waals. El enlace débil con la segunda capa. O podríamos decir, con el átomo de oxígeno no enlazado. En realidad, esta capa se designa de esta manera. Silicio 2, oxígeno 5, indica que la carga negativa de esta planta me indica el enlace de la capa con los átomos de oxígeno no enlazados. El cuarto oxígeno del tetraedro está sobre un plano perpendicular al plano del pizarrón. Estaría acá. En este caso lo he dibujado arriba. La carga negativa de estos silicatos representa los átomos de oxígeno no enlazados. Sobre un plano perpendicular a la primera capa. Por eso se forman capas paralelas. La arcilla, que se llama caolinita, por ejemplo, la caolinita, está formada por capas de silicio oxígeno. Silicio oxígeno. Esta es una capa. Acá tenemos enlaces de Van der Waals o Défiles con una segunda capa donde están los átomos de oxígeno no enlazados, perpendiculares a la primera capa, junto a los oxigilos que pertenecen, los piones oxigilos, pertenecen al hidróxido de aluminio, en realidad. Vamos a ver cómo es. La caolinita, acá tenemos, guiones aluminio, y se vuelve a repetir la capa negativa de oxígenos y oxigilos. Entonces tenemos una capa que es de silicatos, silicio 2, oxígeno 5, y una capa de hidróxido de aluminio. Una capa de silicatos y una capa de hidróxido de aluminio. Las dos capas, la presencia de gationes, hace que el enlace entre estas dos capas, entre esta y esta, sea iónico-covalente. El enlace es iónico-covalente. Pero el enlace entre capas adyacentes se llama de Van der Waals, o enlaces débiles. Entonces acá viene algo muy importante, que los silicatos laminares, que generalmente son láminas hexagonales, son láminas paralelas, que se desplazan en la dirección de las láminas solamente. Por eso es que pueden ser lubricantes. Por ejemplo, en el caso del grafito, que es un polimorfo del carbono, en el caso del grafito, todos los iones van a ser de carbono. generalmente el grafito, en vez de hablar de silicio, vamos a tener carbono con tres enlaces covalentes en una misma capa y el cuarto electrón forma parte del enlace de Van der Waals con la segunda capa. Entonces el grafito va a formar capas de este tipo. se va a abrir esta capa con otra capa que es igual a esta. Son capas del tipo hexagonal. Estas capas se van a desplazar paralelamente a las mismas en la dirección de las capas y vamos a lograr en el caso del grafito, a pesar de que los cerámicos son adentantes eléctricos, el grafito va a tener una alta conductividad eléctrica en la dirección de las capas. Por eso es que el grafito se lo utiliza como electrodo, por ejemplo, en los hornos eléctricos. El conductor se supone que también tiene resistencia térmica, son muy efectivos